para tejer este lindo cuadro vamos a ocupar cualquier hilo de nuestra preferencia y el gancho adecuado para el hilo que vayamos a usar empezamos con un nudo corredizo tejo una cadena vamos a sacar el hilo que queda en el centro este es el que nos ayuda a cerrar nuestro círculo tejo 3 cadenas en total contando la primera y 2 pilares más 3 cadenitas tomo hebra 3 pilares 3 cadenas 3 pilares 1 2 y 3 3 cadenas y trabajo el último grupo vamos a cerrar el centro jalando el hilo y cerramos la vuelta en lugar de hacer las 3 cadenas vamos a tomar la hebra meter nuestro gancho en la tercera cadenita y tejemos 1 y 2 aquí tenemos nuestra primera vuelta ahora levanto 3 cadenas que formarán el primer pilar hago 3 cadenas de separación lazada y en el mismo espacio tejo un pilar una cadena lazada y en el primer pilar y en el primer pilar de los 3 pilares que hicimos en la vuelta anterior tejemos un pilar una cadena tomo hebra dejamos el pilar del centro y en el último tejemos un pilar un pilar tomamos hebra y en el centro tejemos 1 3 cadenas para separar y un pilar más y un pilar más esto lo hacemos en cada lado hacemos una cadena en la tercera cadenita unimos con punto deslizado ahora con punto deslizado pasamos al centro de la esquina vamos a hacer 2 2 puntos deslizados para quedar un poquito más a la izquierda hago 3 cadenas 2 pilares 2 cadenas y aquí voy a tejer un pilar donde tenemos la cadenita el segundo pilar sobre el pilar tejemos un pilar más hasta tener 3 2 cadenas tomo hebra y en el centro o sea en la esquina vamos a trabajar 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares 2 cadenas dejamos este pilar porque esto es de la esquina y así terminamos y así terminamos la vuelta número 3 repitiendo lo mismo para terminar la vuelta 3 voy a tomar hebra clavo en la tercer cadenita y hago 1 y 2 así quedo en el centro ahora levanto 3 cadenas lazada tejemos un pilar incompleto y el tercero incompleto aquí voy a cerrar todo junto tejo 5 cadenas 5 cadenas de nuevo tomo hebra y en este espacio voy a hacer 3 pilares incompletos y cierro 5 cadenas vamos a unir con medio punto en este espacio 5 cadenas en este espacio unimos con medio punto 5 cadenas y nuevamente en la esquina vamos a trabajar los 2 pétalos o punto piña cerramos 5 cadenas 3 pilares 3 pilares incompletos ya que tenemos los 3 cerramos esta es la vuelta número 4 termino la vuelta número 4 y voy a cerrar donde está la punta del del pétalo nuevamente voy a pasar al centro tratando tratando de quedar o si no lo volvemos a hacer aquí al inicio hacemos los 2 y así vamos cerrando cada vuelta así 1 2 3 lazada cierro 5 cadenas lazada trabajo el segundo pétalo 5 cadenas las vamos a unir en este arco se siguen trabajando 5 cadenas y nuevamente en la esquina hacemos los pétalos esta es la vuelta 1 2 3 4 y 5 vamos a trabajar la vuelta número 5 y la vuelta número 6 nos van a quedar 3 vueltas con pétalos aquí cerré la vuelta número 6 ahora paso con punto deslizado al centro y voy a tejer 8 pilares pero vamos a ir separando cada uno con una cadena 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 4 5 4 8 pilares que vamos a unir con medio punto en el primer arco lazada y en el siguiente arco volvemos a tejer 8 pilares separados de una cadena una cadenita y nuevamente un pilar vamos a hacer 8 pilares en total tengo los 8 pilares y unimos en el siguiente arco con medio punto lazada y en el siguiente volvemos a hacer los 8 pilares en el siguiente espacio es donde vamos a unir con medio punto y en la esquina volvemos a trabajar el abanico así y damos toda la vuelta esta es la vuelta número 7 1 2 3 4 5 6 y 7 aquí vamos a cerrarla con punto deslizado en la tercera cadenita y voy a trabajar la última vuelta lo que haga yo con este abanico lo vamos a hacer en cada uno de los abanicos aquí cerramos hago una cadenita en la cadenita de espacio hago un medio punto sobre el pilar hacemos un medio punto en la cadenita nuevamente hacemos un medio punto sobre el pilar en el espacio debemos dejar 1, 2, 3 y 4 pilares en este pilar nuevamente ahora aquí en el centro hago medio punto pero voy a subir con 3 cadenas bajamos y hago medio punto para que nos quede este pequeño piquito ahora sobre el pilar que sigue volvemos a hacer medio punto y en las cadenas de separación también vean así que bonito nos quedó de aquí vamos a pasar al primer pilar del siguiente abanico este medio punto lo vamos a dejar vamos a pasar hasta acá y así nuevamente hacemos cada abanico hasta terminar nuestro cuadro cerramos nuestro cuadrito en la primer cadena donde empezamos con punto deslizado aquí vamos a jalar un poquito y cortamos nuestro hilo dejando un pedacito para poder esconder la hebra cuadrito terminado vamos a ver la medida vamos a medir de de abanico a abanico tiene una medida de 16 centímetros de diámetro yo espero que les guste y lo realicen amigas está muy bonito muchas gracias y hasta pronto nos vemos en otro vídeo